Música Oiga, como padre de San Luis Chiqui, hay nevados que se entienden en dos Música Quiero morirme como muero sin viernes, bajo el silencio de una noche veraniega Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera Quiero morirme bajo el beso de una novia, de cada verso de un paseo villanrevero Quiero robarle los minutos a las horas, para que mi padre nunca se me ponga el viejo Quiero espantar la mirra por la medianoche, y reemplazar su nido por un ajo de lucero Quiero a mi novia casi una niña, tranquita y tierna, muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de caña, verarle en la puta madura hay un río musical Para escuchar lo amargo de la pena, ahogando el sufrimiento de este mal Para escuchar lo amargo de la pena, ahogando el sufrimiento de este mal Mi querido empresario Andrés Corojo, soño contigo del viejo Raúl ¡Omar! ¡Mangarita a la gente! ¡Y Olga! ¡Y todos sus papitos! ¡En la margarita! ¡Allá nos venía el santito! Si me enamoro me verán entristecido, porque mi suerte tiene alma de papel Me ponen triste tantos sueños ya perdidos, amores buenos que murieron al nacer Tantas promesas se orillan en el camino, se fueron mis ojeras y hoy las quiero como ayer Tantas promesas se orillan en el camino, se fueron mis ojeras y hoy las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario, que en un descuido se ha cascado de su jaula Que canta alegre sin embargo solitario, bajo las sombras de un manguito en la sabana Quiero partirle el corazón a mi guayabo, al filo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero partirle el corazón a mi guayabo, al filo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña, tranquita y tierna, muy sencillita y del alma buena Con su impresión soñadora Quiero lo dulce de un cañaveral, la fruta madura y un dios musical Para el dulce de lo amargo de la pena, ahogando el sufrimiento de este mal Para el dulce de lo amargo de la pena, ahogando el sufrimiento de este mal Para el dulce de lo amargo de esta pena Para el dulce de lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal Quiero lo dulce de un cañaveral, la fruta madura y un dios musical ¡Unión musical! ¡Unión musical!